HIP HOP DANCE La gente muchas veces confunde hip hop, solo es girar de cabeza y no se que, y no, o sea, hip hop es un baile, también hip hop dance que son movimientos de groove, movimientos de bounce, que involucran todo el cuerpo, y hay también específicamente un baile que es hip hop social dance, donde hay pasos específicos que se crearon en fiestas y toda la gente los hace. S'more, Partizan, Brooklyn, girar de cabeza tiene un nombre y se llama break dance y eso específicamente, girar de cabeza se llama headspin, entonces todo eso tiene un montón de... Como de significado, ¿verdad? Exactamente, de nombres, con apellido y todo, firma, Dewey. ¿Qué es el okey, Jorge? El okey es un baile que se creó a partir del funk. Y el house es un ritmo como más chill, como más amigable, más gente, más chill, es más súper tranquilo, pero sin embargo si vos ves bailar gente house, es como hizo eso, parecen plumitas así flotando. Mira, también algo, Jorge, que me llama un montón la atención, es por qué de repente la gente que baila ocupa la ropa un poco más floja que el de costumbre. Fíjate que ese es truco, es puro truco. Sí, bueno, también otras personas lo hacen porque les gusta, pero hay otras personas que sí ocupan, especialmente las personas que bailan popping, para que los movimientos se les vean todavía más grandes y más marcados. Sí, es como toda la ropa que te cuelga, se va a ver guay. Yo vi un video, la vez pasada y eso te iba a decir, de que se veía bien genial, pero me llamó la atención y dije, bueno, es como un denominador que ocupe la ropa. Floja, es decir, exactamente, uno es por el estilo también que, o sea, desde que se creó todo este, me ve bien, pero con la ropa floja se vería mejor. Ajá, se vería, o sea. En Facebook, danos like como Invasión 51, suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51 y en Instagram, danos seguir como arroba Invis 51. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video.